El pelaje Vallo Cabos Negros El Vallo Cabos Negros como se le conoce en México, es una variedad de color de pelaje de los caballos. En España se le conoce como caballo isabelo o isabelino, y en Estados Unidos es el buckskin. En cualquier país se refiere a un color que se asemeja a ciertos tonos de piel de venado curtida. Son colores similares al de las pieles de algunos animales que se conoce como color anté. En otras palabras, el caballo tiene un pelaje de color cremoso bronceado, con toques dorados y con puntos negros como en la crin, la cola y la parte inferior de las patas. Hay muchos tonos diferentes del Vallo Cabos Negros. Uno de los más famosos aquí en México es el Vallo Lobo Gateado, que en realidad se trata de un Vallo Cabos Negros con un gen especial, que anteriormente se creía que era el Suti, pero investigaciones más recientes han encontrado que en realidad es un gen que hasta la fecha se encuentra en fase de investigación. Lo que sí se sabe, es que se trata del mismo gen que ocasiona que los colorados se conviertan en retintos. Otras variaciones del Vallo son el Vallo Crema, el Vallo Plateado, el Vallo Dorado y el Vallo Ahumado. Genéticamente hablando, el Vallo Cabos Negros se produce como resultado de la acción del gen crema de dilución en un caballo colorado. Por lo tanto, un caballo de este pelaje tiene el gen extensión, que viene siendo la capa base negra, el gen agutí, que es el que restringe la capa base negra a solamente los cabos del animal, y por lo tanto, produce los colorados, y una copia del gen crema, que aclara el pelaje colorado a un pelaje vallo. Es importante que los vallos cabos negros no se confundan con los caballos de color grullos, pardos o dun, que tienen el gen de dilución primitivo, pero no el gen crema. Los pelajes dun siempre tienen marcas primitivas como rayas en los hombros, rayas dorsales de mula, rayas de cebra en las piernas, y marcas oscuras en la cara. Sin embargo, es posible que un caballo porte ambos genes de dilución. Estos se llaman vallos pardos o vallos grullos. A veces, los caballos vallos, sin ningún gen pardo, pueden tener una franja dorsal muy tenue, que se oscurece o remarca cuando el caballo suda o se moja. Las rayas primitivas adicionales, más allá de una raya dorsal, son un signo seguro del gen pardo. El pelaje vallo puede presentarse en cualquier raza de caballos que no sea exclusiva de una sola capa, como los caballos de raza frisón, ya que al menos uno de los padres debe portar el gen crema, y no en todas las razas se admiten. Desde 1963 ha existido la Asociación Americana de Registro de Caballos Vallos Cabos Negros, la American Buckskin Registry Association, que se abrevia como la ABRA, y ha estado haciendo un seguimiento de los caballos con este color de pelaje, para descubrir de dónde y cómo surgió. Sin embargo, al ser solamente un color y no una raza, ha sido muy complicado rastrear su origen. Pero se cree que el Buckskin, como lo llaman los gringos, se originó en la raza zorraya española. Esa pista se obtuvo gracias a los pardo noruegos, que son caballos que hoy se encuentran en Noruega y otros países escandinavos. Son una raza tan antigua que su origen real se pierde en la antigüedad. Sin embargo, hay muchos indicios de que incluso él obtuvo su color pardo de los caballos de España. La sangre zorraya directa e indirectamente por el pardo noruego. Se filtró en casi todas las razas que se encuentran en el mundo hoy en día. De ahí el hecho de que el Buckskin, o grulla, se pueden encontrar en casi todas las razas. Contrariamente a lo que muchos creen, los caballos Buckskin y Dune no son un mismo color en el mundo equino. Quienes estudiaron genética hace algún tiempo creían que el caballo Dune era el resultado de un gen diluido y que cruzar a Duns y Buckskins entre sí a menudo resultaba en el nacimiento de un potro albino o perlino. Estudios más recientes han demostrado que esto es un error. El verdadero caballo Buckskin puede rastrear su linaje a través de una línea directa de ancestros de color Buckskin. Tan atrás como se dispone de la historia registrada del animal, el caballo Buckskin no es un simple color, ya que se cree que este pelaje otorga muchas cualidades que no son características de otros tipos de caballos. Su color es una indicación de la herencia genética, supuestamente superior que poseen, los vallos se han destacado durante mucho tiempo por sus cualidades. Se dice que tienen más resistencia, más determinación, patas más duras, mejores huesos y, en general, son más resistentes que otros caballos. No por nada dentro de la raza cuarto de milla. Los mejores sementales de trabajo duro son precisamente de este color. Un dicho muy conocido por los criadores de caballos gringos es que los Buckskin son tan duros como el cuero mojado. El caballo Buckskin, con su impresionante pelaje y sus cualidades únicas, continúa cautivando los corazones de jinetes y entusiastas desde la comprensión de su rica historia y sus características distintivas hasta el cuidado de su notable pelaje, el caballo Buckskin representa una combinación armoniosa de belleza, versatilidad e historia. Ya sea en la pantalla grande o en competiciones secuestres, los caballos Buckskin dejan una marca indeleble. Simbolizando el espíritu perdurable del mundo equino, estos extraordinarios y cautivadores caballos merecen un excelente cuidado y reconocimiento. Si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos, te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar, que actualmente es integrada por más de 125 mil aficionados de los caballos que nos ven de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para unirte es suscribirte gratuitamente a nuestro canal y no perderte nuestros videos. Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo o te interesa conocer más en específico de alguna, te invitamos a que visites los videos de nuestro canal. Aquí tenemos más de 230 videos hablando de todas las razas de caballos del mundo. Pero si después de buscar no encuentras el video de la raza que a ti te interesa, puedes dejarnos un comentario aquí y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno. Recuerda que, si tienes algo más que aportar al tema, puedes hacerlo en los comentarios de este video y si tienes alguna pregunta, también la puedes dejar aquí. Nosotros o algún integrante de la comunidad te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video, déjanos un like para darnos cuenta. Del Cerro Soy. Conocimiento y entretenimiento. Conocimiento y entretenimiento.